Abre tu local comercial en el Federal Mall y descubre los pasos a seguir con nosotros. Bueno, supongo que ya nuestra audiencia conoce la ubicación de Federal Mall, pero no está más mencionar que el Federal Mall es en sí el mall más grande que tenemos en Chiriquí de momento. Y una de las cosas que más me gusta de este mall es que precisamente tiene una posición o una ubicación estratégica porque de un costado colinda con lo que es la nueva vía Boquete, que son cuatro vías, y del otro costado colinda con el área del corregimiento de San Carlos, que al final todas estas vías se mueven en paralelo y hacen una circunvalación que se enlaza desde el punto de los Anastasios e inclusive hay entrada por la Interamericana desde el lado de San Pablo Viejo. Aparte de eso, Federal Mall creo yo que quizás es la infraestructura, quizás con la mayor cantidad de estacionamientos que hay ahorita en la provincia, por lo tanto ahí nunca va a haber problemas de estacionamiento. Inclusive hemos estado allí en épocas de alto tráfico como es el mes de diciembre y siempre hay estacionamientos. Y lo más importante es que hoy por hoy ya ahí se encuentran grandes cadenas, grandes marcas que son anclas, que para todos aquellos negocios que están empezando o que quieren posicionarse, les funciona perfecto porque obviamente eso genera un flujo o un tráfico de clientes. Y también me gustaría resaltar que Federal Mall es un mall que tiene mucha vida porque la administración constantemente está desarrollando actividades, ferias, ferias inmobiliarias, actividades nocturnas. Entonces pues todo esto contribuye a que no solo la provincia de Chiriquí, sino gente de otros lugares, zona sur de Costa Rica, gente de provincias centrales, venga y visite y conozca este importante mall. Así que me gustaría, Bullion, que nos explicaras cuáles son los pasos a seguir para todos aquellos comerciantes, ya sea de nuevos negocios o todos esos emprendedores o que quieren abrir una segunda sucursal de su negocio. ¿Cómo pueden hacer o aspirar para ya sea comprar o alquilar allí un local? Bueno, el paso número uno, si están interesados en tener su local comercial en Chiriquí, sería de salida cotizar con el Federal Mall. ¿Cómo cotizas con el Federal Mall? Número uno, nos llamas. Yo personalmente te voy a atender. Te vamos a hacer un par de preguntas que son muy importantes para preparar el perfil de su empresa, para nosotros presentarlos en el Federal Mall y ver una armonía. Porque a veces hay unos, algunos tipos de negocios pues que ya está un poco saturado y pues no le conviene a la persona llevar un negocio que ya está dentro del mall. Porque si también estuviera dentro del mall, pues no le gustaría que otros estuvieran entrando con lo mismo tres, cuatro o cinco veces. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, los celulares. Entonces, me contactan, analizamos bien la fortaleza de la empresa, lo presentamos al Federal Mall y ahí enseguida vamos a tener una respuesta donde podemos colocar ese negocio. El siguiente paso sería ir al mall, lo caminamos, vemos las ubicaciones pertinentes dentro del presupuesto que usted esté manejando. Así que si usted quiere manejar algo que tenga que ver con restaurantes, tenemos food court. Si de repente necesita algo de retail, tenemos diferentes tamaños de locales. Podemos tener locales de 50 metros cuadrados hasta lo que usted quiera. Así que prácticamente esos son los pasos para cotizar, para aplicar al Federal Mall. Otro de los puntos que son un gran atractivo para este centro comercial es que, como ya todos saben, ahí está Cinépolis, que tiene múltiples salas de cine, inclusive tiene salas de cine especiales que son muy gustadas. Y adicional a eso, me ha tocado salir del cine, inclusive 11, 12 de la noche y siempre hay seguridad. O sea que eso es algo muy importante. Hay seguridad interna, seguridad externa. Eso hace sentir al consumidor, valga la redundancia, muy seguro. Y obviamente, pues hoy por hoy la gente, eso es una de las cosas que busca a la hora de ir a hacer sus compras, de tomarse un tiempo para el shopping o hacer algún tipo de diligencia, pues se busca siempre sentirse seguro, tener estacionamiento y tener una vía fácil de acceso y de salida. Mi consejo para los empresarios chiricanos, ya que estamos en Chiriquí, es realmente considerar el Federal Mall. Porque el Federal Mall, algunas personas dicen, oye, eso está de repente un poquito lento. Pero si estuviese al máximo de potencial, uno, no podría entrar y de repente los precios serían muy altos, demasiado altos. Entonces, este es el momento adecuado para entrar en un mall y tener su presencia comercial. Y para aquellas personas que tienen su negocio en Ciudad Panamá o en otra provincia, que quieren tener su segunda sucursal, también se los recomiendo analizar primero el Federal Mall. Porque es un conglomerado de empresas, está la parte que construyeron de la terminal. Va a haber un flujo muy fuerte de personas y es una manera de garantizar que su negocio va a tener muy buenos ingresos. Sí, y sobre todo ese tema que mencionas es que de repente las personas visitan y de momento todavía no hay tantos comercios. Pero es que es preciso, es la oportunidad, es el momento para entrar. Porque si tratas de entrar en un lugar donde está saturado muy probablemente, pues vas a tener que entrar en una larga lista de espera en algún momento un local se desocupe. Así que usted no espere a estar en esa lista de espera y materialice su sueño de tener su local en un mall como tal y hágalo en este momento. Y en nuestra sección, ¿qué hay de nuevo? Coméntanos Evelyn. Ok, como ya saben y habrán podido ver, ya abrió Wendy's aquí en Chiriquí frente al Mall Terronal. Está en una súper ubicación, una ubicación privilegiada, tiene un drive-thru o un auto rápido, muy conveniente. Tiene fácil acceso a diferentes vías de David en la ubicación que tiene. Vayan, prueben el menú y lo más importante es que esta franquicia está generando comercio y empleo aquí en la provincia de Chiriquí. Gracias por ver nuestro video. Por favor, darnos like en la parte de abajo. Y recuerden que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú. Gracias por ver el video.